hola qué tal amigos coleccionistas soy Rack voy a hacer el review de este de la Johnny Lighting es Christine de la película Christine que es un Playmood Fury del 58 lo voy a abrir para verlo bien ahí va ahí ahí está esta está basada en una película de 1983 que era de Stephen King era de un chavo que que le hacían bullying en su escuela al pobre entonces decide comprar el carro que estaba como poseído y pues se echa a todos los a todos los que lo trataban mal pues se los echa en la película está muy padre el carro este es de de Juni Lighting están chidos voy a acercar más pues estos son de mis carros preferidos más de películas o algo así como lo ven amigos está muy padre a ver si se ven mejor los detalles bueno amigos por lo pronto es todo y espero que les haya gustado el review de de Christine los que no han visto la película pues pues se la recomiendo un clásico gracias y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!